Yo diría goleador discreto, que no es ni un delantero centro, ni un media punta, ni un volante, no sabes muy bien de qué acaba jugando, pero sabes que siempre te acaba haciendo goles, que siempre está en el sitio justo. No es un jugador muy estético, pero yo a mi equipo le quiero siempre a Thomas Moodle. ¡Suscríbete al canal!